Vamos a hablar de la captura ayer en horas de la tarde en el sector de Mazurén, esto es en la localidad de Suba, con algo increíble. Lo que les contaba, ayer hablábamos del ladrón que mide llaves de puerta en puerta, que se robó un televisor en el norte de la ciudad, pero resulta que mi amigo tiene llaves de vehículos, se robó un carro según la Policía Nacional, por fortuna fue interceptado, pero ahora la preocupación es, ¿cómo así con llaves de vehículos? ¿Cómo así? ¿Ahí qué? Ah, el sujeto ya fue judicializado y se encuentra a disposición de la Fiscalía.